Gisela Berger volvió a usar las redes sociales para exponer una nueva crisis con Daniel Scioli y estalló el escándalo. Daniel Scioli dice que va por el brazo, mientras la gente se muere de hambre, miente. Vacaciones en Courchevel, Francia. ¿Dónde está la plata del país? La modelo y madre de Francesca, fruto de su amor con el ex gobernador, volvió a ventilar intimidades y realizó declaraciones súper fuertes. Yo hasta acá llegué. No me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. En su momento, salió a decir que era un papá feliz y a mí me había pedido un aborto. Sobre el por qué volvió con él, Berger aseguró, yo le di una oportunidad porque él me buscó hasta el cansancio. Yo la verdad es que estaba enamorada de él. Era el papá de mi hija. ¿Cómo no le voy a dar una oportunidad? No estaba con él por la plata ni por los viajes. Era porque estaba enamorada. Tengo miedo. Cuando me amenazan, me amenazan de una manera como diciendo que no me meta más con el apellido. Y yo decía, perdón, me voy a defender. Ellos quieren que me comporte de una manera y no lo voy a hacer si no lo comparto. Y vio más detalles sobre su denuncia de amenazas. Fue durante el viaje. Él estaba y es parte de la amenaza. La amenaza a través de alguien, pero es de él y estando él. Fue una situación tensa y grave en la que se me amenazó y tuve miedo. En 2017, la filtración de unos supuestos chats entre Scioli y Sofía Clerici hicieron explotar la bomba. Los chats son claros. Estamos grandes. Entonces, nada. Pero faltaba aún más. El 10 de mayo de ese mismo año, Daniel contó en televisión que estaban esperando un hijo. Gisela está embarazada. Estamos esperando un bebé. Y realmente esto nos da, ¿no es cierto?, una emoción muy fuerte. También miedos. Pero minutos más tarde, Gisela hizo una acusación tremenda. Ahora quiere formar la familia feliz, pero cuando se enteró me pidió un aborto. Berger se cansó y decidió patear el tablero. ¿Hasta dónde llegará? Le pedimos a Roger que nos baje un poquito el tema a lo sencillo. ¿En qué la amenazan? ¿Por qué la amenazan? ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, hay una campaña por medio, una campaña electoral. Daniel Scioli ya está, digamos, candidateado como posible presidente de la nación. Y a partir de todo lo que dice Gisela, lo perjudica en su imagen. Entonces, ¿cuál sería concretamente la amenaza? Vos tenés que hacer lo que nosotros decimos, sino no hay dinero, no hay privilegios. Eso que se acompañaron la campaña. Acompañaron la campaña, pero no solo acompañarlo, sino mostrar una imagen de familia feliz. Mostrar a la bebé, tratar de tener una sintonía con cada una de las cosas que dice Daniel. Si se presenta en un programa, acompañar. Ella se revela. Claro, es que no le interesa mostrar algo que ella dice que no es que solamente dice no quiero prestarme. No pasa. Montar una sociedad como la que él tuvo con Karina Ravolini, siempre, pero una nueva, digamos. Claro, el tema es este. Aparte, Carla, se dieron cuenta que en aquel momento le funcionó, no tanto tampoco. Entonces ella dice, yo no voy a emular lo que hizo Karina Ravolini cuando en algún momento ellos no tenían nada, no pasaban nada. Incluso no dormían juntos. Porque Karina ya al final de la campaña ya estaba en pareja con la persona que hacía prensa. Pero aparte es otra situación completamente diferente, ¿no? O sea, hubo una construcción de un matrimonio que no existía con Karina Ravolini que duró años. Porque no solamente cuando él estaba como candidato, sino cuando él era gobernador. Exacto. Y que se terminó apenas, terminó la elección y él perdió. Sí. Sí, directamente. Un poquito antes. Un poco antes. Claro, inclusive se notó en aquel debate con Macri, ¿no? Después vino esta situación que aparte empieza muy empiojada porque hablan del aborto, de que quería aquella aborto, después vuelven a estar juntos. A mí la sensación que me da, o me pregunto por lo pronto, ¿por qué ella cuando se pelea, él es el ladrón que se robó toda la Argentina y que devuelve la plata y cuando están juntos él es el divino y ella no contesta los mensajes. No, no contesta los mensajes. O sea, ella lo chantajea. No, para no es el divino, él no contesta los mensajes. Pero sí contesta cuando se pelea. Sí, que le contesta porque le sirve. Claro. Es como hacen todas. Luciana Salazar hace más o menos lo mismo. Se pelea con Red Rado, habla con todo el mundo. Sí, pero perdón, estamos hablando de una relación de poder completamente desigual. Totalmente. O sea, en este punto estamos hablando de un tipo presidencial que estuvo en la última elección. Por eso usa las redes también. Fue casi presidente. Sí, por eso usa las redes. Es otra situación. Yo creo que ella debe estar amenazada, como dice, obviamente. Y ella responde más o menos también chantajeando un poquito o no. Y no debe ser fácil salirse de ahí, ¿o no? Sí, pero a quién chantajeás vos, a quién extorsionás, a quién presionás, a que tiene poder, dinero. Es así, lamentablemente. O sea, la sospecha no está mal. Se sospecha de un lado y del otro. O sea, nadie es inocente. Pero es sospecha que él robó plata cuando era gobernador, cuando está peleada con él y cuando no está peleada, él no es un corrupto. Y disfruta, disfruta de esa plata, ¿no? Y disfruta de esa plata hasta aquí. No, por eso, no le rechaza la cuota cuando viene el dinero de los pobres. Perdón, es una mujer que puede hablar cuando puede hablar. Sí. Como el 90% de las mujeres en la Argentina, sobre todo si están con hombres de poder. Y en una sociedad en la que todavía no nos acostumbramos a votar otra cosa que no sea la familia tradicional. Porque no votamos si no hay familia tradicional. Ese es un problema gravísimo y muy profundo de la Argentina. Porque a una persona sola, por ejemplo, no la votaríamos jamás. Ocurre a diario. Necesitamos la foto familiar para votar. ¿Qué? Esto. Lo ante Ravolini. Franco dice que las mujeres hablan cuando pueden hablar y ella habló ahora. Escuchamos un audio de lo último que dijo. Yo hasta acá llegué a entender. No me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir. Las pruebas están cuando él salió en su momento a decir que era el papá feliz cuando a mí me había pedido un aborto. Yo conectaba con él embarazada, después tuve la beba y tuvimos algunos momentos en que yo decía, Daniel, esta relación no va, yo me quiero separar. Y él me decía, ok, separate vos, yo no me separo. Por lo tanto, él me dejaba con la nena en casa y él por un mes volvía un rato y se iba y me decía, yo no me separo, nena, a ver si lo entendés. Vos hacé lo que quieras, yo no me separo. O sea, me temía que yo no podía hacer nada porque él no se quería separar, él quería que yo siguiera con él. Él me decía y me lo dijo, como diciendo, ¿a dónde vas a ir con una nena? Esto es violencia física también. Entonces no podés hacer nada y no te podés ir a ningún lado y por lo tanto, te tenés que quedar bajo los pies de él. Mira, te puedo decir que la violencia psíquica que tuvo conmigo fue mucho más que durante todo este tiempo, hasta cuando estuve embarazada y la fue hace pésimo, hasta cuando, después de tener la beba, él, a ver, chico, lo único que hizo cuando yo tuve la beba es salir conmigo y la beba de la clínica. Los que se quedaron cuando yo estuve ahí internada y pasando la noche con la beba y todo fue con mi mamá y mi papá. Daniel Seori fue cuando la beba nació y fue cuando tuvimos que salir de la clínica. Tengo malos tratos, obviamente, pero yo te vuelvo a repetir, no voy a seguir hablando porque la verdad que para contar tengo muchísimo, tengo para contar muchísimas cosas. Me callé también porque él me hizo callar durante todo este tiempo. Tuvo malos tratos conmigo, obviamente. Pero se puede decir que la violencia psíquica fuera más pugniales que cualquier casetada o lo que sea. Se la escucha realmente desgarrada. Contando lo que ha sido para ella, por ejemplo, tener a su hija y que él esté, refiriéndonos a Scioli, obviamente, cuando hubo que sacar la foto. O sea, esto que comentaba Ron, la idea de tenerla como para una campaña como La Familia Perfecta, que no se sostiene los hechos. No, no se sostiene porque ella no lo siente. No existe esa familia, esa imagen que ellos quieren dar no existe. O sea, tendría que interpretar un papel de familia feliz y no solo eso, sino que está forzada y amenazada para hacerlo. O sea, es un mix. A ella, obviamente, no le interesa cumplir y por ese motivo no se va a prestar. Yo creo que la decisión es bastante valiente, enfrentarse de esta manera o públicamente. Es cierto que mañana puede pasar todo lo contrario. Y la vemos a ella en un programa de televisión con Daniel Scioli hablando de una familia feliz. Bueno, pero eso habla de la violencia que habrán ejercido sobre ella. Pero puede pasar. Puede pasar. Bueno, es Quique Estebanés. Quiero decir, no es alguien con un poder relativo. Es alguien con un poder enorme. Y en la provincia de Buenos Aires y en el peronismo. Por eso insisto, digo, realmente estamos escuchando a una mujer que puede hablar y que debería realmente recibir asesoramiento, ayuda, colaboración inmediata de parte de algún organismo del Estado. No me parece en absoluto una pavada, nada de lo que está ocurriendo. Nadie se va a meter aquí, Franco. Incluso si mañana hay una reconciliación que por supuesto será forzada. Incluso se ocurre eso. Porque eso también es la reproducción de un sistema de violencia. ¿Cómo hacemos para saber si cuando ella aparezca, bueno, les importa a ellos sobre todo, pero será forzada, será bajo amenaza, estará feliz de volver con él? Yo creo que en un año electoral todo, absolutamente todo en este sentido, lamentablemente es posible, todo. O sea que estamos... Pero para mí eso no va a licuar su condición de víctima. Yo estoy escuchando claramente a una víctima. Estoy viendo las imágenes del bautismo. Me acuerdo que el bautismo fue camuflada a Nacha Guevara. De hecho, se pasó que se quedó en la última fila porque no quería que la vieran. Dato, al pasar. Pero eso también tenía como la... Era la escenografía claramente como de un montaje. Sí, pero ella le dio otra oportunidad también, lo dijo Franco. Ella le dio una oportunidad a Daniel. A mí no me cabe ninguna duda que en ese momento recibió muchísimas presiones. En la Argentina en el 2018, chicos, pasó de todo. En el medio una discusión sobre el aborto. Pero cuando pasó lo del aborto, la discusión del aborto en el Senado, ni en diputados, había ocurrido. Y fue un verdadero escándalo porque Scioli fue un férreo opositor al aborto en todas sus formas. Entonces, no olvidemos la cuestión política porque es central, como también lo es buena parte del Poder Ejecutivo hoy, ¿no? Anita, ¿y cerramos? A favor de ella, debo decir que esto a él, yo no creo que lo perjudique, porque él mismo se ha perjudicado con su gestión como gobernador. Entonces, si la gente no tiene memoria, bueno, allá la gente, vamos a ver quién lo vota, ¿no? Pero esto para mí no le influye en nada en su carrera política. Perdón, votan matrimonios en la Argentina. ¿Votamos matrimonios? Claro, claro. Macri sin Juliana y sin la niña. ¡Sue hechicera! En la Argentina, no en el mundo. Porque todos los ejemplos de... Mira, Donald Trump, todos tienen que simular una familia feliz para poder acceder a... Bueno, lo que pasa es que en general, en general, si las mujeres tienen algún tipo de sometimiento, no lo hemos sabido. Excepto este caso. O lo han hecho por convicción. Lo de Karina, conocimos al final de Karina. Sí, pero después que se separó, hasta el día de la elección estuvo con él. Pero bueno, sería bueno empezar a pensar que no es posible que no haya una mujer sometida en esos esquemas de poder. Lo lamento. En la mayoría de los casos, lamentablemente, están sometidas. No es cierto que Gisela está pidiendo auxilio de alguna forma, está saliendo a decir, por favor, que alguien me ayude. Total. Y hablar es su forma de protegerse también. Claro. Exponerlo.